Bueno, he recibido una cantidad innumerable de mensajes a través de las páginas sociales, a través de mi correo electrónico, del celular inclusive, preguntándome que cómo funciona More Life, qué es More Life y sobre todo, si se les puede enviar al interior de la República. La respuesta, si se les puede enviar al interior de la República, por supuesto, ahorita les doy los números a donde lo pueden pedir. ¿Y qué es More Life? Es un producto 100% natural que actúa desde adentro hacia afuera, como tiene que ser todo en la vida, señores. Si estamos bien por dentro, lo vamos a reflejar hacia afuera. Y ustedes verán los resultados tomando More Life casi desde el primer frasco de aplicación. Les digo casi porque en algunas ocasiones puede ser en el segundo, pero casi siempre es desde el primer frasco que le dura exactamente un mes y que se tiene que tomar cuatro cápsulas al día. ¿Dónde le dan más información acerca de este producto que yo consumo desde hace muchos años? En el 5518-7539 o 5526-1518. Puede ir directamente, si lo desea, a Plaza Comercial Tacuba, en Tacuba número 46, local C11, en el centro estaladito del metro exactamente. Recuerde, si quiere más energía, más belleza, más salud, seguramente, señores, lo que ustedes necesitan es More Life. Se lo recomiendo de corazón. Empieza el año bien con More Life. ¿Por qué la seguiste buscando? Mira, Rocío, yo la verdad, este, primera, pues yo estoy arrepentido de todas estas cosas, ¿no? No, pues yo estoy dispuesto a todo, Rocío. ¿Cómo que a todo? La verdad, yo terminar con ella y solucionar mis problemas. ¿Y le vas a decir a tu esposa? Pues no, yo no quisiera que ella tomara la febrada de esto. ¿Por qué no? Rocío, ya estoy harto de que esta bruja no me deje ver a mi hijo. O sea, de que siempre me esté chantajeando, me esté cobrando cada vez. Pero tú me tienes que dar dinero para tu hijo. Sí, es tu hijo. O sea, con suelo y a robar, le doy dinero con gusto porque sé que es para mi hijo. Ocho de la noche con once minutos. Mi hermana odia a su hijo por ser el recuerdo de su padre, ¿verdad? Que qué mal entendido tiene el concepto de ser madre, Lourdes, ¿verdad? Totalmente equivocado. Livia, te interrumpí. Sí, así es, Rocío. Totalmente equivocado porque a mí me preocupa mucho que el trastorno de personal que está desarrollando lo está llevando a perder el contacto con la realidad totalmente. En estos casos, Rocío, una persona no es consciente de sí misma y si no se le pone un freno inmediato, esta historia puede acabar en una tragedia peor de la que ya está sufriendo. Por eso quiero dirigirme a los familiares de Juanito. Como digo, estamos enfrente de una tragedia que ustedes no le han puesto un alto. Es importante que en este momento pongan atención a este caso para poder llevarse a ese pequeño. Imagínense ustedes que un niño que cada vez que vea a su madre se orina, es como si una persona adulta se encuentra frente a un delocuente que le está saltando y se orina. ¿Se imaginan el impacto? Es uno de los estreses más grandes que puede sufrir una persona. Ahora, un niño de dos años, siete meses, que está enfrentando esta terrible tragedia y violencia por parte de una persona que está totalmente enferma, su personalidad se está formando durante los primeros cinco años de vida. Un niño, una persona forma, toda su persona, todas sus ideas, sus valores, toda su forma de enfrentar la vida, la va desarrollando desde esta edad, de manera que toda la terrible violencia psicológica y física que está recibiendo están destruyendo no solo su cuerpo, sino también su alma, sus emociones, y están ustedes poniendo un alto. Sería muy recomendable que consideraran que es importante que este pequeño pueda estar cerca de Consuelo y de Román, ya que Ricardo, si tú quieres a tu hijo, piensa que ya todo el terrible daño que ha recibido por parte de esta señora y luego se va ahora con otra persona que sería un extraño, que serías tú, este niño sufriría una gran confusión encima de todo este sufrimiento que está teniendo. De manera que tomen acción a la verdad para poder llevarse a ese pequeño a la verdad, porque de verdad la vida de ese pequeño corre peligro. Ahora bien, antes de continuar, y como para mí es lo más importante salvaguardar la integridad de ese pequeñito, yo quisiera preguntarte, Lupita, tú has dicho que la mejor opción para el pequeñito, lo más viable en cuestión de adopción para el pequeño son Consuelo y su esposo. ¿Qué deberían de hacer o qué podrían hacer ellos para adoptar? Muy bien, tramitar la guardia y custodia a su favor y pérdida de la patria potestad de los progenitores. Pero ya, ¿eh? Acreditando el tiempo que lleva viviendo con ustedes, toda vez que se presume que ustedes, al tenerlo bajo la guardia y custodia, están ejerciendo la patria potestad. Que lo hemos dicho, consiste en el privilegio de crear, educar, amar y proteger a nuestros hijos. Ustedes lo están haciendo, ya se dio una adopción de hecho, pero legalmente hay que tramitarla. Una vez que pierdan la patria potestad, tramitar inmediatamente la adopción, que únicamente tendría efectos entre ustedes con el menor. Serían los padres biológicos, aunque los efectos de la adopción con los demás familiares no se darían. Solamente entre ustedes y el menor. Y por último, Rocío, si me lo permites, quiero decirle aquí a Lourdes que es una verdadera delincuente. Tienes aquí tres víctimas, tu hermana, tu cuñado, pero sobre todo tu hijo. Lo estás utilizando para comercializar y traficar con él. Es un delito grave, señora. Además, le estás generando violencia psicológica y física. Hay lesiones por las marcas que ya le dejaste. Además, estás extorsionando a tu cuñado y a tu hermana. Toda vez que les estás exigiendo dinero, de lo contrario les vas a causar un daño. Es decir, les quitarías al menor. Así es que fíjate nada más todos los delitos en los que estás incurriendo, independientemente de la violencia familiar. Eres una delincuente que lo único que falta es la denuncia para que te vayas a la cárcel, que es el lugar donde debes estar. Y yo voy a dar un empujoncito, yo voy a dar un empujoncito a esta ayuda, porque precisamente quien no sabe acerca de esta historia es Mónica, la esposa de Mauricio. Y ya que te han estado extorsionando tanto y amenazando tanto acerca de que, si no regresas con esta mujer, Lourdes, le va a ir a decir a tu esposa, pues te la voy a ahorrar. Mejor se lo dices tú, que pase Mónica, o se lo digo yo. Sí, sí, lo quiero. Disculpa por lo que vas a saber o ya sabes. ¿Por qué siempre el engaño? ¿Eh? ¿Por qué cuatro años engañada por ti? No estoy arrepentido. No. Debes que yo estoy arrepentido. Yo puedo subir de este lugar para solucionar las cosas. No, no estoy arrepentido. Yo no quiero nada con ella. A ver, no te preocupes. Tu marido me gustó. Tu marido me gustó. ¿Qué te dijo con eso? ¿Él ya te había engañado? No. Me gustó. ¿Y entonces por qué le dijiste por qué siempre le engañas? Me gustó porque él le engaño cuatro años. No, no, no. Yo no quería nada, jujito. Yo no quería ir conmendida nada. Yo quería saber, me dijo que alguien lo acosaba. Que por eso cambió de trabajo. Pero porque andaba con ella. Ahora. Él me dijo que lo acosaba, alguien por eso el comandó del trabajo. Yo no entiendo esa falsa comunicación entre ustedes, pero no creo que sea tan buena. Ahora entiendo por qué el cambio de trabajo. ¿Por qué? Por favor, el que mira anunciaste. ¿Por qué el cambio de celulares, de números de teléfono? Yo siempre le dije a ella, no, ¿sabes qué? Pues alguien me está, una mujer me está acosando en el trabajo. Ay, no, 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 no. ¿No me dice que tú también habías estado enredada con esa mujer? No, 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 no. Yo te pones a tu por tu ponencia. ¿Qué te pones a tu por tu ponencia? Siéntate, por favor. Te pregunto, te pregunto. Siéntate, por favor. ¿Tú piensas terminar tu relación? Sí, Rocío. ¿Piensas dejarle a tu marido a ella, a Lourdes? Digo, ella le dijo que no quiere absolutamente nada con ella. No quiero hacer nada con esa persona. ¿Eh? Si él quiere, yo le dejo el camino libre. No, no, te estoy preguntando a ti. Creo que aquí la que tiene que elegir eres tú. Tú eres la que te estás enterando de la infidelidad. ¿Eres capaz de perdonar una infidelidad o prefieres que tu matrimonio se acabe? No lo perdono, Rocío. ¿No lo quieres perdonar? No, no lo voy a perdonar. Yo no quiero que me digas. No, no lo voy a perdonar. Yo estoy arrepentido. No, porque yo, ¿en qué he fallado? Yo en qué le he fallado a él. Yo me la estoy arrepentido. Yo siempre he confiado, había confiado en él, Rocío. Para ocupar a tu cariño. ¿Y no crees que puedas confiar otra vez en él? No, es un engaño que no se perdona. Pues hay personas que optan por eso y hay personas que definitivamente no lo logran, ¿no? Lupita y Livia, una intervención breve a eso. A ver, este, Mónica, te felicito, Mónica, porque estás actuando con mucha dignidad. Y eso falta en este país, educar a los hombres. Claro que sí, perdonar. Pero perdonar, lo hemos dicho aquí en el estudio, es muy diferente a continuar con una relación que te hace daño. Te felicito, te felicito. No vale la pena. Ya lo hizo una vez, la está buscando otra vez. Así es que, por favor, el divorcio. Sí, es importante tomar en cuenta que la infidelidad siempre crea destrucción y todos sufren. Los que engañan se sienten con mucho rencor, mucha tristeza como la señora. Y los que, perdón, los que son engañados. Y los que engañan con el arrepentimiento y se quedan sin familia como usted. De manera que es importante tomar en cuenta que la infidelidad solamente ocasiona destrucción. Hay que prevenir y para poder prevenir hay que hablar al momento de las diferencias que tenemos con nuestra pareja a tiempo. Y finalmente, quiero decir que ustedes, la familia de Lourdes, están dándole poder al no tomar acción a la brevedad. Quítenle ese poder, porque gracias a todos los chantajes que ustedes han permitido que ella ejerza sobre ustedes, ese pequeño está sufriendo. Creo que no es justo que esto suceda. Se llaman ese pequeño, perdón que vuelva a insistir. Me preocupa mucho su vida. Por favor, tomen acción al momento. Gracias, Livia. ¿Están dispuestos a recibir la ayuda? Pues mira, ahorita estaba hablando con mi esposo. Y pues llegamos a la conclusión de que Ricardo, pues, Ego así es un buen padre. Es su hijo. Y pues también nosotros no lo vamos a perder a Juanito. Y pues queremos, o sea, que él lo cuide. ¿El lugar de ustedes? Sí. ¿Él? Él. Sí, totalmente cambió, pero bueno, en fin, es respetable. Tengo un segundo caso y el tiempo es muy breve, así que recibimos a Carmela y a Pedro. Mi hermano no acepta a mi sobrina por ser el recuerdo de su pareja. No es justo que la traten de esa manera cuando ella no tiene la culpa de los errores de sus padres. Ahora no permitiré que le siga haciendo daño más cuando espero un momento importante en su vida. Hola, Carmela. Tú eres tu hermana. Hermana de Pedro, ¿verdad? Sí. Sí. Hola, Pedro. ¿Cómo estás? Mal, con... Contigo quiero hablar. Y bien seriamente. ¿Qué culpa tiene tu hija de lo que hizo su madre, te pregunto? Pues siempre me ha traído todo el problema del pasado, Rocío. Pero el problema es tuyo, no de ella. No, pero me dejó mal. Yo siento que todo lo que ha pasado es una gran mentira. No sé, me siento impotente, Rocío. ¿Dónde conociste a la mamá de Claudia, tu hija? Trabajando. ¿En dónde? En un bar, Rocío. ¿En un bar? ¿En un cabaret? Sí. Porque yo le decía y le hacía ver a mi hermano todo eso. Es de cuera de casco. Sí, todo eso yo se lo leí. Pero yo la quería ver. Y él no me entendió. Yo la quería así. Siempre me dijo que así la quería. Siempre se ha metido así. Siempre se ha metido así. Ahora, él rechaza... Es que, a ver, Pedro, 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 Pedro. Ella se ha metido así porque ella siempre ha visto por la hija, por Claudia. Entonces, ¿cómo la mamá de Claudia? ¿Cómo la que va a meter? No se vale que la rechace ahora que mi hija tiene 20 años. Le digo a mi hija porque yo la crie a Rocío. Claro. Yo la crie a mi hija. Si la quiere, llévatela. Si la quiere, llévatela. Si la quiere, llévatela. Si la quiere, no la hayas parido. Ahora, Pedro, 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 yo quiero que la vea porque a mí me duele mucho. A un hijo no se le desprecia. Y a un padre. A un ser humano no se le desprecia. Ella no te desprecia, a ti al contrario. No, le tiene el cariño a tu hijo. Les cuento la historia muy breve. La mujer está a punto de casarse. Tiene un compromiso. Su mayor ilusión es que su padre le entreguen el altar. Pero durante todos estos años que son 20, me dejas hablar, caramba. Yo no puedo. ¿Me dejas hablar? Está bien. No todas las mujeres somos como las que conoces, ¿eh? Habemos unas que tenemos los calzoncitos muy bien puestos. A todas, hasta a mí me ha gustado mucho. Oye, a mí me duele porque hasta yo he llevado, he pagado platos rojos que no me corresponde. Toda la razón, toda la razón por defenderla. Yo la tengo, yo la tengo. Miren, cuando la madre de Claudia se embaraza, decide irse con otro hombre. Nada más. Se va embarazada con seis meses. Sí. Después, bueno, ni a Dios dijo. Una carta y se acabó. Pero Pedro cree o presume que esa hija que lleva en el vientre, o hijo, porque no sabía que era una niña, es de la persona con la que se fue. Entonces se queda dolido, pero de alguna manera resignado. Sí, pero se le quitan con la niña. ¿Qué pasa? Que la mujer apenas da luz, regresa con la niña y la deja en las puertas de la casa como de telenovela de las de antes, señores, o película de las de antes. Y Pedro rechaza desde un principio a la niña y se la deja a su hermana al cuidado porque dice, pues yo no sé si esa niña es mía. Él quería darle en adopción y por supuesto que Carmela no quiso y se la quedó. Ahora, la niña creció, tiene 20 años sufriendo el rechazo de su padre, jamás ha estado con ella, ni en la escuela, ni en sus fechas importantes. Ni una alegría, nada. Nada corto, se niega a eso. Yo le he ido a avisar a Rocio y lo único que me dice es insultarme. O sea, yo no tengo la culpa del error que cometió la señora. Claro que ni Claudia. Ni Claudia tiene la culpa. Ella simplemente quiere una cosa en la vida, que le entregue. Se burló de mí, se burló de mí. Pero se está desquitando con la niña y no se vale. Por favor, de alguna forma, usted sí tuvo mucha culpa, le voy a decir por qué. Porque a sabiendas que esa mujer no era de fiar, que era de cascos ligeros, que ya había vivido con muchos hombres, usted decide tener una relación con ella y además embarazarla. Entonces, sí que es su responsabilidad, señor. Y él no la quiere aceptar. Entonces, señor, independientemente. Pero ¿por qué voy a aceptar? Yo creo que Pedro debe haber dicho, no, yo el embarazo va a cambiar, como siempre dicen. La gente no cambia, señores. La gente evoluciona. Y hay quien no evoluciona, entonces no hay manera de hacer nada. A ver, Pedro, ¿cómo está eso de que usted siempre siente rechazo por Claudia, pero Claudia, pero yo la quiero conocer porque no siente ningún rechazo por su padre. No, ella quiere unirse a ella. Y la única manera, el único motivo, bueno, además de los que ya dijo, por el cual además siente más rechazo Pedro hacia Claudia, es porque es idéntica a su mamá. Sí. Como si ella tuviera la culpa, fíjese nada más. Por el parecido. Ahora resulta que hasta de eso se tiene uno que cuidar. Y, Pedro, ¿tú crees que Claudia además es igual que su mamá en comportamiento? Porque la ve besándose con el novio y que él no sabía del novio. Y pregunto yo, ¿qué culpa tiene Claudia y cómo va a saber Pedro del novio si ni siquiera se acerca a ella? También va a agarrar al rato el mismo camino, si no la cuida uno. Eso es lo que dice, Rocío. Bueno, pues entonces cuídala tú. A ver, Pedro, eso no va a suceder, porque Claudia se quiere casar. La intención de venir aquí, no pide otra cosa. Veinte años no le he pidido ni un peso, Rocío. Yo la vi. Él tiene la cabeza bastante dura, la señora. Yo no creo que lo que yo le he hecho ver. Pero necesito que pase Claudia, por favor. No entiende para nada. Yo por más que le he rogado, Rocío, yo lo he pedido y no entiende. Así como lo ves, es muy frío. ¿Cómo está? Muy mal. Es que él no entiende. Él no entiende que no le estoy pidiendo. Bueno, entiende. Es que no le voy a casar. Llevo veinte años rogándole, diciéndole que me quiera. No puede hacerlo. No le pido nada. No le pido dinero, no le pido escuela, no le pido nada. A ver, se calla, yo le meto un pan en la boca. ¿Cómo ves? Yo no le pido nada. Yo nada más le pido que me quiera. Nada más le pido. Ahorita lo único favorito que le... ¿Qué pasó, Lupita? Espérame ratito. ¿Qué pasó, Lupita? Rocío, quiero saber si la reconoció legalmente. Sí. Sí, claro. Ah, ok, perfecto. Claro. Yo pensé que quería hacer el pan. Dije, como es de las mías, seguro que trae un pan y un bolillo así de buen tamaño, porque de plano. Tú, lo único que pides es que tu padre te entrega en el altar. Ajá, no le pido nada, nada más ese favor. ¿Por qué? Ese es el único favor. Te pregunto por qué. Porque es mi padre, es mi padre y quiero tener el más bonito recuerdo de que él me entregó. A pesar de que no te ha visto como su hija. No, ni mi tía me inculcó a que lo tengo que querer. Tenía que aprender a amar a mi padre, aunque mi padre me rechaza. Toda la vida se ha dedicado a rechazarme. Me dice que yo me parezco a mi mamá porque mi mamá fue una pérfida, ¿no? Sí. Él dice eso, siempre lo ha dicho. Pero es que tú no sabes cómo sufrir yo también. Yo soy otra persona. Yo siempre le he hablado y bien de su padre, Rocío. Nunca le he hablado mal de él. Nunca. Ha tenido mi tía. ¿Sí? Porque siempre me he enfocado a seguirle los pasos a él. A decirle, papá, ¿sabes qué se siente? Que todos los niños el día del Padre estén con sus padres. ¿Y yo no? Ay, no, yo no. Y se están burlando de ella. Porque se burlan de mí. Yo lo vi. Me faltó todo menos eso. Él nunca ha estado. Yo lo vi. Yo he estado con ella en todo. Nunca he estado. ¿Por qué? ¿Por qué me odias? ¿Por qué me odias? ¿Yo qué te dije? ¿Por qué me odias? Déjame tú vivir mi vida. Espérame. Déjame vivir mi vida. Siempre. ¿Qué quieres que te deje vivir? ¿Por qué me odias? A ver, Pedro. El problema es suyo, no de ella, ¿eh? Veinte años le he llorado. Le he llorado. Lo he necesitado. Vean todas las caras de la señora esta que me hizo sufrir. Pero ella no tiene la culpa. No tiene la culpa para nada. Siéntate tantito, mi reina. A ver, Pedro. Tiene más de veinte años que eso pasó. ¿Hasta cuándo, le pregunto yo, usted se va a permitir ser feliz? Usted, ¿por qué esa infelicidad y esa amargura que trae lo va a consumir, ¿eh? Tarde que temprano. A usted. Porque la señorita puede ser que en algún momento, inclusive la mandamos con Libia, le hacemos entender que, bueno, hay personas así y la tiene que entender y dar. ¿Por qué no me quieres? ¿Por qué no me quieres? ¿Por qué no me quieres? No me have dicho que busque ayuda. No hierbe. No quiere. No escuche. No quiere. No lo acepta. ¿Por qué no escucha, eh? No, así es, siempre. No me hagas... ¿Y lo peor es que no se puede obligar? No, pero... ¿Qué se puede hacer en esos casos, Lucita y Livia? Por eso a mí no... Mira, Rocío, yo creo que aquí definitivamente estas dos mujercitas tienen que aprender a defender y a respetar, en primer lugar, su dignidad. Si nunca te ha querido, no te ha dado ninguna muestra de amor, ¿cómo es posible que insistan en que el señor se haga responsable cuando nunca lo fue? El tipo es un generador de violencia, el tipo es un hombre que está discriminando a su propia hija. A mí me lo hicieron así. Mire, señor, usted es un delincuente, aquí no hay justificación. ¿Oíste? Sí, no sé quién. A mí me lo hicieron así, no, la mamá de ella, por eso es que se está vengando según él, ¿no? Sí, Rocío, pero definitivamente son personas inocentes, son personas inocentes, pero ya basta. No es posible que sigan en ese círculo vicioso de que por favor, de que haz, que no lo va a hacer, no le nace, nunca le nació, ¿cómo lo van a obligar? Se están generando violencia los dos, de manera recíproca, así que por favor, que en alguien quepa la prudencia, y debe de caber siempre la persona que tiene raciocinio, que tiene valores. Así que jovencitas, respétense, amense, y olvídate que te entregue un tío, un amigo, tu mejor amigo en la iglesia, y ya la hiciste, no necesitas de ese sujeto. No, porque no es lo que te piden siendo entre ellos, ¿entienden? No te piden otras cosas. Claudia, mira, yo te voy a decir, yo coincido con Lupita, sinceramente, yo me olvidaría del asunto más, ni siquiera lo hubiera ya preguntado ni pedido. Cuando uno se casa, en la ceremonia, o en la fiesta, o en donde sea, que uno se case, por chiquito o grande que sea, tienen que estar las personas que nos aman, las personas que están de acuerdo con nuestra unión, las que nos van a tirar buena vibra, buenos deseos. Si el Señor nunca te ha querido, ¿para qué lo quieres ahí? ¿La verdad? Yo optaría por otra persona, Livia. Así es, Rocío, totalmente de acuerdo. Claudia, es importante que te des cuenta que cualquier fijación causa daño y sufrimiento. Tú estás decidiendo aferrarte, estás viendo a un exceso, una cosa es luchar por el amor de tu padre, qué bueno que lo hayas hecho, pero todo tiene un límite. Cuando ese luchar se vuelve un pelear y un sufrir, eso ya no es sano para ti ni para los demás. De manera que márcate un límite y acepta la realidad como es. Te tocó vivir esta realidad con un señor que no te quiere desgraciadamente, pero tienes otras muchas personas que sí te quieren y sí te aman, entre ellas me imagino que tu marido con la persona que te vas a casar. Es importante que pongas atención a eso y no permitas que este señor tan amargado te acabe tu vida. Yo quiero a él, yo quiero que sea él la persona que me entregue. Claudia. Él anhela, él lo quiere. Él anhela que tu papá lo entregue. No, 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 a ver, espérame, Claudia, Claudia. La mejor ayuda que te puedo ofrecer en este caso es aconsejarte que te hagas a la idea de que él no es conveniente en tu vida. Hay personas que aunque sea nuestra sangre o tengan los mismos genes que nosotros, simplemente no son benéficos para nosotros, simplemente no son buenos, no tienen, como dicen los brasileños, tu ángel y mi ángel no casaron, no insistas, punto, se acabó, no hay ninguna conexión entre ustedes dos. Señor, recupérese, si quiere vaya con Libia para que de verdad haga algo por usted mismo, porque tanto rencor, lo único que le va a ocasionar es una palabra espantosa, una enfermedad horrible que se llama cáncer y que no se la deseo absolutamente a nadie. Si Dios y usted lo permite, además de que se va a quedar solo. Si Dios y usted lo permite, mañana nos vemos aquí con más de esas cosas de la vida totalmente en vivo. Y nuevamente, señores, gracias por encender el televisor todos los días a las 7, 7 y 5, 7 y 10, 7 y 8, ya saben, por eso, que Dios los bendiga. Gracias y que pasen buena noche.